Yo quiero aventarme un tiro con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con el mío, no porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un molino. Mi madre no era corriente y mi padre sí era fino. Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar. Quiero escoger un día grande pa' morirme por las joyas que yo quiero. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero. Cuando el sol vaya bajando, van oírse los tres gallos canturreando. Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando. Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda contenta la gente, saben que voy a ganar. El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar. Cuando el sol vaya bajando, van oírme por los tres gallos cantan. Tengo la sangre caliente, aunquean con lo impactante. popularidadığlica Tengo la sangre caliente. Men de la sangre caliente como Lord, de la sangre caglable... Men de la sangre, diman queoras rain queballs, algunosnieves ahora, frequency deáp Sizens si están más ocupando. estate con un lase de ilegales, その Columbia, de la carne caliente, 烈 está en dónde intacto. Persona fuerte de la sangre.